Giselle Blondet foto, cortesía latiniconos, cortesía latiniconos desde que Giselle Blondet recibió la noticia de que su hija Gabriela estaba embarazada, su vida cambió por completo. Si antes era feliz, ahora el amor le explota en el pecho con la emoción de saber que pronto debutará como abuelita. Y como para documentar todo lo que está viviendo, la presentadora y empresaria compartió un tierno mensaje que le escribió a su nieta. Como explica el, agradezco a Dios por cada una de nuestras bendiciones. A cada uno de ustedes les deseo un día bello repleto de buenas noticias y muchas alegrías. Los quiere la casi abuelita, o sea yo, Giselle. Gracias por ver el video.